En Luis Palacios el pasado fin de semana estaba previsto que se realice el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas y después había un montón de otras actividades organizadas con música, con feria y demás. El tiempo frustró todo esto pero ya se sabe que ha sido reprogramado para el sábado 17 de abril. Así que ténganlo esto en cuenta, va a ser en la plaza José Solís y después en todas las adyacencias con muchas actividades luego del acto protocolar. Nos quedamos en Luis Palacios, allí hablamos con Soledad Sandoval, coordinadora de cultura, porque están comenzando los talleres, hay muchas ofertas en cuanto a actividades a realizar en el centro cultural. Con motivo de todas estas restricciones y por el cuidado que debemos tener, los cupos son limitados. Ya estamos súper preparados para la oferta de este año que la veníamos esperando y preparando también muy ansiosos porque el año pasado prácticamente la actividad fue nula o fue de un modo distinto. Entonces a pesar de esta nueva ola que nos atraviesa, la idea es poder arrancar con protocolos, con cupos limitados, pero sí poder generar un espacio de encuentro en la comunidad y aquí en el centro cultural. Así que estamos muy contentos por eso. Bueno, sirve en pandemia, digamos, dedicar un poco de tiempo para uno mismo y para el arte, Diego, para salir de estos males que venimos atravesando, de esta angustia. Tal cual, de hecho, en la fundamentación de varios de los proyectos que presentaron los docentes, todos los años nos presentan los proyectos y justamente una cuestión importante era esto, después de un año de pandemia en la que aprendimos a comunicarnos de otros modos, es fundamental el arte, es fundamental estar conectados de algún modo y generar estos espacios para que la gente también se pueda conectar, pueda realizarse mediante las diferentes disciplinas. Hay talleres para todas las edades, hay oficios, hay arte, hay idioma, así que esperamos a la gente que venga y también se venga a inscribir. Tenemos taller de arte, de dibujo, de danzas clásicas, diferentes niveles, tenemos taller de inglés también diferentes niveles, de baile y movimiento para la tercera edad, que justamente los adultos mayores fueron también los que estuvieron mucho tiempo en sus casas. Sin movimiento. Sin movimiento y como te decía, creemos que con protocolos y con ciertos cuidados ellos también pueden ser parte de esto y qué mejor bailando, así que están todos más que invitados. Después también tenemos taller de teatro para niños y para jóvenes, tenemos taller de fotografía, tenemos un taller lúdico didáctico que es para niños de 3 a 5 años, tratamos también de abarcar la mayor cantidad de edades para que nadie quede afuera, tenemos taller de fotografía, de soldadura, de redes y marketing y esto lo pensamos para emprendedores de la localidad, ya que estamos trabajando muy bien con las ferias, entonces estamos tratando de crear herramientas que sean útiles justamente para estos emprendedores y emprendedoras, así que también los invitamos para que participen. Tenemos también taller de informática, de jardinería, de yoga, de guitarra, de ajedrez, tenemos realmente una gama muy amplia como para que todos puedan participar en algo. Los cupos son limitados, por eso nosotros tenemos un link que está en la página, en nuestras redes, Centro Cultural de Luis Palacios o Comuna de Luis Palacios, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Los cupos son limitados, como bien vos decías, entonces hay un link para preinscribirse, qué quiere decir, allí nos van a dejar los datos, una declaración jurada por protocolo COVID y también pueden tildar el taller a los que se inscriben. Sí o sí tienen que venir a completar la inscripción, o sea el trámite se completa viniendo al Centro Cultural, a que reserven el cupo. Así que nos dejan mediante la manera virtual, digamos online, en nuestra base de datos todos los datos y después lo completan de manera presencial aquí en el Centro Cultural. Esto es importante para saber la cantidad de gente que va a estar en cada curso y además poder abrir a lo mejor un horario distinto, ¿no? Claro, sí o sí necesitamos saber la cantidad de gente, necesitamos que lo confirmen, claro y como vos decías, tratemos de no llegar directamente al espacio sin haberse inscrito previamente porque realmente en este contexto es muy importante saber la cantidad de gente y las capacidades de los distintos espacios en los que se van a dictar los talleres, ¿no? ¿Tienen un costo los talleres? Sí, algunos son gratuitos y algunos también tienen un costo muy accesible de 100 pesos, así que... ¿100 pesos? Sí, es bien accesible para que nadie se quede afuera. También en este sentido tenemos talleres gratuitos como por ejemplo la informática y soldadura, los gestionamos con la UONRA para que también ellos emiten una certificación oficial y bueno, a los alumnos no les genera ningún costo y pueden aprender un oficio. Así que vamos a estar gestionando más talleres de oficios para ambos sexos, para todas las edades, para que la gente lo pueda aprovechar. También en ese sentido habíamos gestionado la construcción de los Zetas y ahora también mediante otro programa estamos gestionando un programa que se llama Mujeres Construyendo, que justamente es para que las mujeres intervengan en el rubro de la construcción y otro que se denomina Asistir, que es para personas que justamente se trata del cuidado de niños, de adultos mayores, también para mayores de 18, es esto. Pero bueno, venimos gestionando talleres y oficios para compartir en la comunidad.